Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Hoy os vamos a enseñar cómo fabricar luz de duaina Muchos os habéis fijado de que yo llevo el espaldar con Lady Shark y os ha gustado También me lo habéis pedido que queréis fabricarlo vosotros entonces necesitáis artesanías al 500 más que nada por el cristal de visión Venga, os voy a enseñar Una vez que hemos llegado al taller de peletería, por ejemplo que es el que tengo a 500 yo tengo luz de duaina ¿Qué pasa? Que yo hace tiempo creo que me compré la receta por el león negro el comercio del león negro pero bueno, si seguís las indicaciones de de crear los ítems eso será fácil, solo tenéis que farmear un poquito y tener un poco más de paciencia ¿Dónde se consiguen las piedras rúnicas heladas? Bueno, se consiguen en el mapa de estrechos de gorja escarcha Así que nos vamos a ir para allá para que os enseñe más o menos por donde cae el mercader que vende las piedras Vale, una vez que estamos aquí tenemos que ir desde tiembla tierra hasta este NPC de aquí justo donde sale Jormac Bueno, aprovechamos ahora que no está el evento y así con tranquilidad lo hacemos Aquí está el NPC y bueno, le compraremos las piedras rúnicas heladas a un oro cada una o sea, son 50 oros pero nos hace falta así que pues tenéis que ahorrar un poquito A ver, este espaldar es barato y caro depende de vuestra economía Bueno, yo creo que es bonito llevarlo además es un espaldar de estadística ascendido y yo creo que está bastante bien además es bonito a la vista Y bueno, como os decía antes la compañía del comercio del león negro pues tiene recetas de Duaina Y os voy a asustar porque hace muchísimos años esta receta costaba como 5 o 6 oros A ver si prontito me escribís un mensaje y me decís Lady, ya tengo mi espaldar Así que nada, ya sabéis A ponerse manos a la obra Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!